El coronavirus pone en jaque las elecciones autonómicas catalanas. Estos ciudadanos hacen cola para solicitar quedar exentos de la obligación de ser vocales o presidentes de una mesa electoral por miedo a contagiarse. Ya lo han hecho más de 9.000 personas y tienen sus razones. Yo no me he puesto un EPI en mi vida. Ni voy a saber ponérmelo ni voy a saber quitarmelo. Mi sogro convive conmigo en mi casa y está con quimioterapia. Mi vida y la medicación que tomo ya está. Cada vez más gente pide certificados médicos que los liberen de posibles penas de prisión de tres meses a un año o multas de 1.800 euros por no acudir si son elegidos para la tarea. En la ciudad de Barcelona los componentes de las mesas electorales estarán provistos de equipos protectores con gafas y pantallas faciales y contarán con termómetros y gel antiséptico. Puede que hasta el mismo 14 de febrero no se sepa si las ausencias impedirán la viabilidad de los comicios.